En serio, vamos a tomar la temperatura. A ver... Vale... No, 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 aquí está. Está bien usted. ¿Lo viste, señorita? Muy bien. ¿Traballero? ¿Traballero? ¿Usted tiene una necesidad? ¿Se encuentra bien? ¿Ha tosido últimamente? ¿Le importa que le tome el pulso? Bueno, lo vamos a dejar pasar. ¿Ustedes van juntos? Bueno, yo le digo a este señor cuando está a la usuría, le sube la temperatura y le sube el pulso. Yo ahí lo dejo, ¿eh? Yo ahí lo dejo. No sé qué pasa. Bien, me van a dar simplemente 30 segundos para que me cambie porque no voy a estar una hora así disfrazado. Un minuto, solo. Un minuto. Música. 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 no es una conferencia. Esto no es una clase académica. Aquí hemos venido a pasarlo bien. Vamos a hablar de cosas muy serias. El coronavirus es un tema muy serio. Pero, oye, vamos a pasarlo bien. Aquí esta imagen es una que hizo un amigo mío, que es dibujante y lo hace muy bien. Hay un chino ahí peleando. Porque claro, nosotros pensamos que con todo esto que hemos oído, muchas gracias, con todo esto que hemos oído, por cierto, hombre en cerveza sirve más cerveza. A uno lo que le parece es que, joder, que va a dar la vuelta ahí y va a aparecer el coronavirus y te va a comer, joder, ¿no? Y entonces uno dice, bueno, hay que esquivar el coronavirus. Hay que, ¿vale? Pues vamos a ver cómo lo podemos esquivar. Fíjense, en 1981 se descubrió por primera vez, se describió por primera vez el SIDA. Y tardamos dos años en descubrir al bicho quién era el que había causado el SIDA. Lo que ha pasado ahora es fascinante. Porque, aunque parezca una tontería, que no lo es, ya sabemos quién es el cabrón de él. Esta foto, este es el bicho, ¿vale? Este es el bicho. Algunas fotos son más bonitas. Claro, yo soy microbiólogo, yo veo esto y me emociono porque, joder, es que es bonito. O sea, no me digan que no es bonito el coronavirus. Se llama corona porque tiene esta corona así. Parece que es el sol y la corona solar, ¿verdad? Le viene coronavirus, ¿vale? Bueno, pues lo interesante de esto es que el 31 de diciembre de 2019, China dice, tengo unos casos de neumonía típica que no sé quién lo está causando. No es la gripe, no es otro virus conocido. Se me han muerto ya siete personas. 31 de diciembre. El 7 de enero ya se sabía quién era el bicho, ¿vale? Y eso que puede parecer una tontería, es, oye, ya me he quedado con tu cara, ¿vale? Ya sé quién eres. De manera que eso que parece una tontería es muy importante. Con el SIDA tardamos dos años. Imagínense que estuviésemos ahora dos años sin saber quién había causado todo esto. Sabemos quién es. Nos hemos quedado con tu cara. A ver, a ver. Muy bien. Pero antes me van a permitir que les explique un poco, oye, ¿y qué es un virus? Porque claro, aquí todo el mundo está hablando del coronavirus, el virus, pero ¿qué es un virus? ¿Vale? Los virus son piratas de las células. Los virus no son células, ¿vale? Si yo les digo, los virus miden nanómetros. No puedo decir, pero nanómetros. ¿Usted ha visto un nanómetro alguna vez? ¿Habéis visto un nanómetro? ¿Cuánto es un nanómetro? Tengo ni idea. Pero si yo les digo, estáis leyendo cualquier cosita y en el punto final, ahí caben 50.000 virus. Uno dice, coño, sí que son pequeños los virus. O sea, los virus son muy pequeños. virus. Primera idea, ¿vale? No son células. Son piratas de las células. Cuando un virus entra dentro de una célula, va a superimponer su información genética y le va a decir a la célula, tú ahora, aquí mando yo, ¿vale? Todo el mundo al suelo, aquí mando yo. Y aquí se hace lo que yo digo. Y aquí, la célula, te vas a dedicar a reproducirme. ¿Vale? Eso es lo que hace un virus. Aquí tenemos una célula. Los virus ahí pegaditos, dispuestos todos a entrar dentro de esa célula. ¿Vale? Esta es otra célula y en este caso es el virus del ébola. Esa especie de lombricillas que hay por ahí. Son el virus del ébola intentando entrar en una célula. Cuando un virus entra en una célula, lo que necesita es una proteína de la célula, que es como la llave, que encaja en una red, en una cerradura de la célula, entonces abre y entra en esa célula. ¿Vale? Y cuando eso ocurre, como en este caso, lo que he dicho, la célula se pone a fabricar virus. Esta imagen es una célula y en el núcleo, cada pelotita de estas verdes, es un virus que se está multiplicando. En realidad le está multiplicando la célula. ¿Vale? Y al cabo de un tiempo, esa célula es, perdón, esto es otra imagen de otros virus, ¿verdad? Esa célula estalla, se lisa, rompe, libera cientos de nuevos virus, que esos virus van a otra célula y vuelven a infectar. Y el proceso continúa. ¿Vale? Claro, por eso entendemos que cuando un virus nos infecta, por ejemplo, las células del hígado, porque tiene la llave para entrar a las células del hígado, nos produce hepatitis. Si lo que entra es a las células respiratorias, nos produce una gripe. Si lo que entra es a una célula nerviosa, nos produce la polio. Pero hay cantidad de enfermedades producidas por virus, por esa capacidad que tienen de entrar en las células y armar la de Dios es Cristo. ¿Vale? Eso es un virus. Entonces sabemos que en este caso es un coronavirus el que está produciendo todo esto. Y eso es una buena noticia. Pero es que además, oye, conozco a tu familia. ¿Vale? Sé de quién eres. O sea, ya es como la policía, ¿no? Tío, me quedo con tu cara, ¿eh? Y sabemos de quién eres, de qué familia eres. Porque hemos conseguido aislar el genoma del virus, compararlo, y decimos, ay, mira, si estás comparado ahí, eres de la familia de los coronavirus de los murciélagos. ¿Vale? Sabemos que proviene de los murciélagos. Y esto es muy frecuente, porque en otros coronavirus pasó lo mismo. Pasaron de murciélagos a otros animales y de ahí al hombre. ¿Cómo un virus puede pasar de unas especies a otras? Porque cambia esa llave. Cambia la llave y de repente entra en la cerradura de una célula humana. E infecta una célula humana. En otros casos vimos cómo esos virus de murciélagos pasaron a las cibetas. Las cibetas son una especie de, más parecido a un gato que a un perro. Y que, bueno, pues se lo comen los chinos. Y aquello fue el SARS. El MERS era otro coronavirus de murciélagos que pasó, en este caso, a dromedarios. Y de ahí al ser humano. En este caso, ¿qué sabemos? Pues todavía no mucho, porque se ha hablado del pangolín, que es una especie de armadillo muy simpático, que también se lo comen y hacen con las escamas, hacen cosas y tal. Bueno, pero se ha visto que no, probablemente no. O sea, no sabemos cuál es el animal intermedio de este paso de murciélagos al ser humano. Pero no solo sabemos, nos hemos quedado con tu cara y sabemos de qué familia eres. Sino que también, al estudiar el génoma, sabemos que mutas. Muta. El virus muta. Acojona, ¿eh? Porque a ustedes qué les suena mutante. Mutante es un... Un mutante, ¿no? El otro día salía una noticia que era, el virus en Brasil, además era titular. Últimas noticias. En un periódico de tirada nacional. Importante, no diría el nombre. Ponía, últimas noticias. El virus en Brasil ha mutado tres veces. ¿No? Ha mutado tres veces. Todo el mundo acojonado. A ver, los virus viven mutando. ¿Vale? Y esto se les va a quedar aquí hoy. ¿Ustedes se saben de esta canción? ¿Se acuerdan de esta canción? Yo creo que ganó el premio de Eurovisión. ¿Esta no era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? Salomé. Salomé. ¿Ves? Aquí, algunos se lo saben. Vosotros no tenéis ni puñetera idea, los jóvenes. Salomé. ¿Ustedes se sabe la canción de Salomé? Oye, la vamos a cantar entre todos. ¿Vale? ¿Vale? A ver. Igual entonamos las primeras filas porque estos tíos no tienen ni puñetera idea de quién era Salomé. Pero vamos a ver. A ver. Venga, vamos allá. Desde que llegaste ya no vivo llorando. Vivo cantando. Vivo soñando. Solo quiero que me digas qué está pasando. Que estoy temblando de estar junto a ti. ¿Vale? Otra vez. Venga. Solo quiero que me digas qué está pasando. Que estoy temblando de estar junto a ti. Desde que llegaste ya no vivo llorando. Vivo cantando. Muy bien. Bueno, no sé cómo vas a hacer esto, la verdad. Pero bueno. Muy bien. Bueno, pues vamos a cantar lo mismo pero con los virus. ¿Vale? Ahora todos. Venga, vamos allá. Desde que llegaste ya no vivo llorando. ¡Hey! Vivo mutando. ¡Hey! Vivo variando. ¡Hey! Solo quiero que me digas qué está pasando. Que estoy temblando de estar junto a ti. ¡Hey! Un fuerte aplauso a los virus mutantes. Bueno, pues los virus mutan. Los virus viven mutando. ¿Vale? Con lo cual cuando digamos, ha mutado el virus, no nos... O sea, tranquilos. ¿Vale? Porque los virus viven mutando. ¿Vale? Los virus viven mutando. Son nubes de mutantes. ¿Vale? Y entonces ahí lo que se aplica es, pues Darwin. Viene Darwin y nos dice, oye, pues cuando tienes muchos, porque los virus son muchos, y están mutando, selección natural. Y entonces la selección natural puede seleccionar al virus más virulento y nos vamos a morir todos. Podría ser. Podría ser. Pero no lo sabemos. Pero vamos a imaginarnos, o vamos a pensar, qué ha pasado en otros virus. En otros virus a veces cuando saltan de una especie a otra, al principio no están adaptados a esa especie. Pueden ser más virulentos. Pero como son mutantes y están mutando, esa mutación les lleva a adaptarse al nuevo hospedador y normalmente a disminuir su virulencia. Podríamos esperar, porque ha pasado en otros virus, que los virus conforme se adaptan al nuevo huésped, disminuyan su virulencia. ¿Ocurrirá esto? No tenemos ni puta idea. Pero es posible. Pero por lo menos piensen, oiga, si un día les dicen que el virus muta, pues no nos pongamos histéricos. Porque uno puede mutar para adaptarse al nuevo huésped y disminuir su virulencia. Pero los virus, ya lo saben, que viven mutando. ¡Ey! Muy bien. Vamos a seguir. Bien, les estoy contando buenas noticias. Sabemos quién es. Nos hemos quedado con tu cara. Nos hemos sacado una foto. Sabemos quién es tu familia. ¿Vale? Además, cuando, que no lo he comentado antes, esto nos permitió aislar el genoma y tener, para el día 13 de enero, la vamos colgó un protocolo de cómo diagnosticar esto. ¿Vale? Con el SIDA tardamos dos años y pico. Aquí, en menos de 15 días, teníamos el sistema para detectar el virus. ¿Vale? Otra buena noticia. A ver, esto se pasa. ¿Vale? Esto se pasa. Esto es China. ¿Vale? Entonces, en China, a ver, en China lo han pasado muy mal. Pero en China todo empezó en Wuhan. Hay que tener en cuenta que Wuhan es el centro de China y es el centro de comunicación. Todos los chinos pasan por Wuhan. Y además estaban y van a iniciar el año chino. Claro, lo mejor para un virus, siento darles estas noticias. Lo mejor para un virus es que estemos todos juntos, ¿verdad? Muchos todos juntos y moviéndonos. Porque entonces el virus va pasando de uno a otro. ¿Vale? Probablemente este es el último acto público que tengan ustedes en Córdoba. Aprovechen. ¿Vale? Muy bien. Pero eso es lo mejor para un virus. Mucha gente juntica y moviéndose. ¿Eso qué es? Los chinos. ¿Vale? Entonces, claro, pues ahí es donde pasó el problema. Y una ciudad de 11 millones, pues se acabó. La clausuran. Es verdad que eso lo pueden hacer los chinos. Pero les ha salido bien. Porque miren, el número de casos confirmados, bueno, ya está disminuyendo. ¿Y esto qué son? Ahí va, son los que se curan. Es que la gente se cura de esto. También se muere. Sí, se muere. ¿Vale? Siempre podemos ver la botella medio llena o medio vacía. Yo ahora esta la empiezo a tener medio vacía, pero bueno. Pero podemos ver la botella medio llena o medio vacía. El 80% de los casos pueden ser leves. El 20% pueden tener una neumonía. La neumonía es grave. Las neumonías pueden requerir hospitalización. Un 5% pueden morir por una neumonía. ¿Vale? Pero a veces, si los medios de comunicación nos ponen un marcador de muertos, uno, dos, tres, joder, esto acojonan cualquiera. Bueno, pues es verdad. Pero ponen un marcador de gente que se cura. Porque la gente se cura. ¿Vale? En China ya hay menos casos al día que en otros países. Y en Corea del Sur también. ¿Vale? Todo va a depender de cómo lo hagamos aquí. ¿Cómo afecta también botella medio llena o medio vacía? Por tramos de edad. Pues vemos que, oye, los jóvenes casi no les afecta. Quizás sea porque es tan leve que pasa desapercibido. ¿Vale? Pero afecta sobre todo 50 a 59 años. Acojonaros. Los de mi generación. Acojonaros. ¿Vale? Depende de la edad. ¿Vale? La buena noticia uno puede decir, bueno, pues a los niños, hay casos en niños, pero a los niños si están sanos les afecta menos. No sabemos muy bien por qué. Quizás sea madurez, el sistema inmune, no sabemos. Pero bueno, es una buena noticia. La botella medio llena, medio vacía. Fijaros. La mortalidad, menos de 10 años, es nula. Menos de 40. Los que tenéis menos de 40, 0,2. Los que tenéis ya 41, pues ya. Y, el problema, mayores de 80 años con otras patologías, la mortalidad puede llegar al 15%. Esa es la población de riesgo. Esa es a la gente que tenemos que proteger. Esa es a la gente que tenemos que blindar. Porque, ¿qué pasa? ¿Que si tengo 40 años no me va a pasar nada? Hombre, depende. Porque si también tienes una patología previa, tienes diabetes, etc. Esto puede ser grave. ¿Vale? Pero botella medio llena, medio vacía. La buena noticia es que a la gente joven no le afecta. Entonces, ¿qué pasa? ¿Pues nos vamos de bares todos los días? No. Luego seguimos. No os vayáis todavía, que todavía no he acabado. El virus. El virus se inactiva. Siempre, al principio la gente preguntaba. Oye, si me viene un paquete de China. Vamos a ver. Si te viene un paquete de China. Y el chino en ese momento estaba en plena euforia de virus. Y tos encima del paquete. El paquete te llega inmediatamente. Tú esnifas el paquete. Y lo lames. Pues, pues, hombre, igual tienes un problema. ¿Vale? Entonces, el virus se inactiva muy fácilmente. ¿Puede permanecer en las superficies? Sí. Depende del tipo de superficie. Depende de los factores ambientales. Pero si inactiva muy fácilmente. Buena noticia. Botella medio vendida y llena medio vacía. Buena noticia. Si inactiva muy fácilmente. Con una solución de alcohol en la superficie. No, no. ¿Vale? En la superficie. ¿Vale? No, el alcohol. Han dicho que es bueno el alcohol. No, no, no. El alcohol es malo. ¿Vale? Esto lo digo aquí en un bar. El alcohol no es sano. Puede ser divertido, pero no es sano. Bien. Entonces, en la superficie. La solución de alcohol. De lejía o de agua oxigenada. Se inactiva fácilmente. Entonces, va a llegar buen tiempo. La semana santa. Y no tendremos virus. No tenemos ni idea. ¿Vale? No sabemos cómo se va a comportar este virus. ¿Cómo se comportan otros virus estacionales parecidos que tienen su envoltura, etcétera? Pues que efectivamente al subir las temperaturas, bajar la humedad y aumentar la luz del sol, es decir, la ultravioleta, disminuye su actividad. Por eso son virus estacionales. ¿Ocurrirá lo mismo con este? Pues eso es lo que estamos esperando todos. Pero no lo sabemos. ¿Vale? ¿Y por qué esa manía de todo un puto día aquí lavándonos las manos? Joder. Pues porque es muy importante. Porque esos virus se quedan, se transmiten en esas gotículas que emitimos todos. ¿Vale? Esas gotículas se quedan en cualquier lado. ¿Verdad? En la gota de la cerveza. Entonces yo, con mis manos, el virus se queda pegadito. Y no os imagináis cuántas veces nos tocamos la cara. Más de cinco veces por minuto. Y la cara es la nariz, la boca, los ojos. Los virus pueden entrar por la conjuntiva. ¿Vale? Y entonces así te infectas. En cambio, el lavado de manos, con agua y jabón. El jabón, ¿vale? O sea, lo que decían nuestras abuelas. O sea, agua y jabón. O sea, dúchate, agua y jabón. Es decir, el jabón tiene esa propiedad de deshacer las membranas lipídicas. Y este virus tiene una membrana de lípidos. Y el jabón es fenomenal para deshacer esa membrana e inactivar el virus. Y los hidroalcoholes estos de, a ver, eso no hay que abusar porque entonces nos vamos a despellejar. Agua y jabón es lo mejor. Y luego de vez en cuando, bueno, si estás en un, yo qué sé, en una reunión, tal, pues un poquito de alcohol. Perfecto. ¿Vale? Buena noticia, el virus es inactiva. ¿Vale? Otra buena noticia. Esto es, se llama PubMed, que es de ciencias donde buscamos artículos. ¿Vale? Si uno pone COVID, porque la enfermedad, por cierto, no es el COVID. No, 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 no. Es la COVID. Es decir, COVID es la enfermedad. Coronavirus disease, 19. La COVID, la enfermedad es COVID. El virus SARS-CoV-2. ¿Vale? Bien, matices, que a los periodistas les da igual. Pero bueno. Pero si uno busca, oye, 423 artículos en dos meses. Jamás la ciencia había publicado tanto de un virus en dos meses. Recién descubierto en dos meses. Esto es alucinante, es verdad, que a veces vamos tan rápido que hay errores y artículos que se retraen. Es decir, vale. Pero tenemos más de 400 artículos de ciencia en abierto que uno puede consultar. ¿Y esto qué te está indicando? Pues te está indicando que la ciencia se ha puesto las pilas. Todo el mundo está estudiando este virus y está compartiendo estudios epidemiológicos, clínicos, genéticos, sobre vacunas, etc. Esto es una buena noticia, también. ¿Vale? Entonces necesito tres voluntarios. Busco tres voluntarios. Busca tres voluntarios del público que estén. Y tienen manos más limpias. Manos limpias. ¿Vale? Manos limpias. No, no, no. Vale. Bueno. Venga, sí. No, pero es mejor que sean del fondo hacia aquí. ¿Vale? Bueno, pero vamos a ver. Seguimos. Luego os explico lo que tienes que hacer los voluntarios. Entonces, la ciencia se ha puesto las pilas. Otra buena noticia. El anillo. Oye, ¿esto me podéis poner la música del anillo? ¿Esto sois capaces de hacer? ¿No? No. No. Vale, no hay música del anillo. Vale. No. Esto no lo vamos a cantar ni lo vamos a bailar. ¿Vale? Porque no creo que... Pero ustedes... Esta canción, ¿no? El anillo para cuándo. ¿No? El anillo para cuándo. Muy bien. Entonces, ahora todo el mundo... ¿La vacuna para cuándo? ¿Vale? ¿La vacuna para cuándo? Entonces, ahora todo el mundo mira la ciencia. ¿La vacuna para cuándo? Te dan ganas... Ya salió el presidente del gobierno diciendo... Es la hora de la ciencia. Te dan ganas de decirle... ¿Seréis cabrones? O sea, ¿nos habéis tenido así sin un duro durante años? Y ahora... ¿La vacuna para cuándo? ¿No? Mira, este virus pasará. Este virus pasará. Pero vendrá otro. Y entonces vendremos a decir... ¿La vacuna para cuándo? ¿Vale? Y la culpa no solo es de los partidos políticos y de los gobernantes. Porque este ahora dirá... No, es que era el otro. ¿Vale? La culpa es nuestra. Porque si los políticos no le dan importancia a la ciencia es porque no hay un clamor social que diga... Señores, hay que apostar por la ciencia. Porque la ciencia es la que nos va a sacar de esto. La ciencia es la que nos va a sacar de esto. Y ahora todo el mundo... ¿La vacuna para cuándo? ¿Vale? Así nos han tenido. ¿Vale? Bueno, pues eso es importante. ¿La vacuna para cuándo? Vale. Yo les voy a explicar cómo funciona una vacuna. ¿Vale? Entonces, vamos a suponer que estamos en una situación en la que aquí no hay vacuna. Por cierto, que además, la siguiente, es muy buena, joder. Esto, esto es una consulta que hice en Twitter. El 25 de enero. La voy a hacer ahora, a ver. Primera pregunta. Oye, si hay una vacuna al coronavirus, ¿te vacunas? Joder, el 66%. Sí. ¿Dónde está? Venga, me la pongo. ¿Estás vacunado de la gripe? No. ¿Para qué coño queréis una vacuna si luego nos la ponéis? Es que producí autismo. Sí. ¿Vale? Una vacuna y luego no te la pones. Bueno, pues vamos a ver cómo funciona una vacuna. ¿Vale? Vamos a imaginarnos que yo estoy infectado por el coronavirus. A ver, esto que suena un poco mal, ¿vale? Pero los dos primeros casos fueron ayer en Córdoba, ¿vale? Lo digo para que nadie diga, joder, este Pamplona ha venido y me ha traído el coronavirus. O sea, yo no tengo la culpa, ¿vale? O sea, esto ya estaba aquí, el bicho ya estaba, ¿vale? Vale. Entonces, uy. Perdón. Entonces, vamos a imaginarnos que yo estoy infectado, tengo el bicho. Ustedes no están vacunados, ¿vale? Y vamos a ver qué pasa. Muy bien. Ese es el coronavirus. ¿Vale? Ese es el coronavirus. A todos ustedes ya lo han respirado. Entonces, mis voluntarios que están por ahí se han infectado y ahora van a estornudar. A ver, voluntario número uno. Muy bien. Voluntario número dos. Voluntario número tres. Voluntario número tres. Voluntario número tres. Esto es de un chino, tío. Bueno, sigan, sigan intentando. A ver, es en aquella parte de aquí abajo. Fas. Bueno, muy bien. Bueno, señores. Todos estamos infectados con el coronavirus. ¿Vale? El 15% de ustedes van a tener neumonía. El 5% pueden llegar a morir. ¿Vale? Muy bien. Esto sin vacuna. Vamos a suponer ahora que tenemos una vacuna. Y que nos vacunamos. ¿Vale? Somos de estos de aquí. Sí, sí, yo me vacuno primero. Venga. ¿Vale? Nos vacunamos. Y además vamos a suponer que ahí en medio tenemos una persona que no podemos vacunar. Por la razón que sea. Imagina que tiene una inmunodepresión. Tiene, yo qué sé, cáncer. O es una persona muy mayor. ¿Cómo le podemos proteger? Pues vamos a suponer que todos ustedes están vacunados. ¿Vale? Yo no. Yo sigo siendo aquí el caso infectivo. Muy bien. Muy bien. Coronavirus. Muy bien. Infectado número 1. ¿Puedes estornudar? No. ¿Estás vacunado? Estás vacunado. Infectado número 2. ¿Dónde estás? Estás vacunado. Infectado número 3. Estás vacunado. Así que hemos hecho. Hemos evitado la transmisión del virus. Y a esa persona que está ahí que no le podemos vacunar la hemos rodeado de personas vacunadas. Y le hemos salvado la vida. Es decir, la vacuna, las vacunas, tienen un aspecto, digamos, social. O sea, no es que te protejan a ti, sino que protegen también a los más débiles, niños, ancianos, enfermos, que igual no podemos vacunar. Ese es el valor de las vacunas. ¿Vale? Con la vacuna lo que estamos haciendo es cortar la cadena de transmisión del virus. ¿Vale? Para eso funcionan las vacunas. ¿Tenemos vacunas? No. Para este virus no tenemos vacunas. Pero de nuevo, la botella medio llena, medio vacía ya. Todo está poniendo... No tenemos vacunas. Pero tenemos ya al menos ocho prototipos de vacunas que están pidiendo entrar en S1 Clínica. ¿Esto qué quiere decir? Que había grupos que estaban trabajando con vacunas y que ahora, por decirlo de alguna manera coloquial, lo que han hecho es cambiar de bicho. Entonces, tengo ya el prototipo, pues en vez de hacerlo con un coronavirus tal, le meto este. De manera que en cuestión de semanas tenemos ya prototipos de vacunas. Que ahora lo que hay que hacer es probar si son seguras, si protegen, si... ¿Vale? Eso es lo que nos puede llevar más de un año. La fase 1, fase 2, fase 3. Pero la buena noticia es que ya hay prototipos de vacunas que habrá que ensayar. Pero las vacunas son preventivas. Las vacunas son para el año que viene. Las vacunas son para el futuro. Para prevenir si este virus vuelve dentro de un año. Que no lo sabemos. ¿Conocemos ya el virus? Daros cuenta. Bueno, pero esto ya... Esto ya... Esto se va a animar demasiado, ¿eh? Seguimos. Aquí... Esto que era hasta las 12, ¿no? Bien, entonces el virus... Ya sabemos quién es el bicho. Ya incluso sabemos cuáles son sus proteínas, etc. Ya sabemos cómo hacer vacunas. Estamos aquí ya. Ya tenemos prototipos. Bueno, ahora hace falta efectivamente agilizar todo el proceso que nos llevará un tiempo. ¿Vale? Pero la buena noticia es que hay prototipos de vacunas. Otra buena noticia. Otra... Bueno, o sea, esto ya es... O sea... En fin. Os lo agradezco mucho, de verdad, ¿eh? Nunca me habían tratado así. Bueno, bueno. Otra buena noticia. No tenemos una... Claro, las vacunas son para el futuro. Ahora, ¿qué hace falta? Ahora hace falta antivirales para esos casos graves que tenemos. Para un caso leve, ¿no? Porque tú cuando tienes gripe no tomas un antiviral. Te tomas para los síntomas. Pues esto es igual. Pero cuando tienes un caso grave, ingresado, hospitalario, igual necesitas un antiviral para bloquear al virus. No tenemos un antiviral específico contra este virus. Pero tenemos más de 80 ensayos clínicos que se están ensayando de antivirales de sustancias que sabemos que hay por ahí, que funcionan para otros virus. Estos de aquí funcionan, por ejemplo, para el virus, lo que se llaman los inhibidores de la proteasa del virus VIH. Sabemos que la proteasa... Como conocemos al bicho, sabemos que la proteasa es muy parecida. Y entonces están ensayando. O antivirales genéricos que han funcionado para otros virus. Son ensayos experimentales. ¿Funcionarán? ¿No funcionarán? Todavía no sabemos seguro. Pero algunos datos son esperanzadores. En Andalucía, dos personas que se curaron hace unas semanas fue con un tratamiento experimental. Es decir, no tenemos la solución, pero tenemos herramientas. No solo eso, sino que incluso hoy en día, por inteligencia artificial, algo que no se podía hacer hace cinco años, hay empresas de inteligencia artificial que conocen todas las rutas intracelulares y sabiendo cómo el bicho, que sabemos quién es, entra, proponen ya posibles sustancias antivirales. Es decir, tenemos herramientas para trabajar, para intentar. Recibir clorequina efectivas y nivel, al menos in vitro. Ahora ya se están ensayando en vivo. Muy bien. Esto eran las buenas noticias, ¿vale? Para decir, bueno, chicos, tampoco es todo tan negro, ¿no? Algunos me han dicho, joder, pero si das tan buenas noticias, la gente no se lo toma en serio. Bueno, ahora vamos a hablar en serio, ¿vale? En una epidemia, si ahí tenemos tiempo, y aquí tenemos el número de casos, los que se infectan, las curvas epidémicas son así. ¿Por qué son así? Porque tú vas subiendo el número de gente que se infecta, pero claro, cuanto más gente se infecta, menos gente susceptible hay, ¿por qué? De infectarse, ¿por qué? Porque o ya las ha infectado, o se ha curado, o se ha inmunizado, si tenemos vacunas, o se ha muerto. Porque si se ha muerto ya no es susceptible. Muy bien, entonces, por eso las curvas llegan a un punto en el que ya no pueden transmitir, porque ya no hay más gente. No porque todos nos hayamos muerto, insisto, porque unos se han curado, otros se han inmunizado, y entonces baja. ¿Vale? Esos son las epidemias. Con las vacunas lo que puedes hacer es reducir esto. ¿Qué pasa cuando tienes un virus como este, que es respiratorio, que produce neumonía, para el que la población no está inmune? ¿Vale? Por lo tanto, todos somos susceptibles. ¿Y no tienes vacunas? Pues que lo que te interesa es achatar esta curva. Es decir, al final, si uno mira cuántos están aquí, cuántos están aquí, igual son los mismos, igual el número de infectados es el mismo. Pero lo que me interesa es que esto sea más largo en el tiempo, menos picudo. ¿Por qué? Porque aquí puede estar el límite de capacidad del sistema sanitario. Y todo lo que está por aquí encima, puede ser gente que se muera. Este es el problema. Esto es lo que tenemos que hacer. Bajar esto. ¿Vale? No para que haya menos infectados. Porque no es lo mismo tener 10 casos en 10 días, que 100 casos en un día. 100 casos en un día te colapsa el sistema. Aunque hoy hayan salido en la prensa diciendo que van a contratar no sé cuántos miles médicos. ¿De acuerdo? ¿Por qué van a hacer eso? Por esto. Porque lo que interesa es que no se colapse el sistema. Entonces, para que no se colapse el sistema, ¿qué haces? Para achatar esta curva, ¿qué haces? Pues primero, medidas de contención. Y si yo tengo un caso, lo aíslo y a sus contactos, cuarentena. Y eso lo hacemos al principio. ¿Vale? Cuando dominamos la situación, porque el virus todavía no se ha extendido tanto. Eso es lo que hacíamos hace unas semanas. ¿Por qué? Porque sabíamos que este señor era un señor que había venido de no sé dónde, y entonces había venido, habrían ido a un funeral, allá se contactan, entonces los cojo, los detecto y los aíslo. Muy bien. Pero llega un momento en el que ya el virus, el virus no sabes por dónde está. Y empiezan a salir casos en los que ya no tienes ese seguimiento. Y pasas a una etapa de mitigación. ¿Qué consiste en eso? En cuarentenas sociales. ¿Qué son cuarentenas sociales? Lo que nos están pidiendo ahora. ¿Vale? Hemos dicho que un virus, lo mejor para un virus es mucha gente juntica moviéndose. Porque entonces el virus va moviéndose. ¿Vale? Si tengo una vacuna, corto la cadena de transmisión, como hemos visto. Si no tengo una vacuna, señores, sepárense. Vamos a saludarnos así. No se toquen, no se rocen. ¿Vale? Ya se tocarán en verano. ¿Vale? Vamos a separarnos un poco. Vamos a separarnos un poco. ¿Por qué? Porque si nos separamos, el virus no va hasta allá. No. ¿Vale? Entonces, esas son las medidas que tienen que ser eficaces, sostenibles y lo menos disruptivas posibles. ¿Qué medidas son? Eso es muy difícil decidir. Muy difícil. ¿Vale? Y ahora uno puede ver en redes sociales. Pues lo que hay que hacer es... Siempre hay un listo, ¿no? Lo que hay que hacer es no sé qué. Por la Semana Santa, por la falla, por no sé qué. ¿Qué hay que hacer? Esto es muy difícil decidir. Muy difícil. Y entonces, lo único que tenemos que hacer en este momento es... Oye, ¿qué nos han dicho las autoridades sanitarias? Pues esto. Pues muy bien. Que hay que suspender las fallas. Pues se suspenden las fallas. Claro, esto que va... La crisis económica que nos va a venir es bestial. De acuerdo. Pero que tenemos que bajar esto. Porque si no, uno puede decir... Joder, pero yo estaba entre los jóvenes que no nos va a pasar nada. Ya, pero igual tú eres responsable de que ese virus pase a otra persona. A otra persona que tiene una patología. A otra persona que viene al hospital. Se va a colapsar el sistema. Luego un día tendrás un apendicite, es que irás y te dirán... No te puedo atender. Eso es lo grave de este tema. El colapso del sistema. Por eso hay que bajar esto. Y para bajar esto es también nuestra responsabilidad. No solo de las autoridades sanitarias. ¿Verdad? Que también. Es nuestra responsabilidad de decir... Señores, vamos a tener durante unas semanas... Que hacer cosas. Que nos va a suponer... Pues un sacrificio. Pues sí. Pero tenemos que bajar esto. Hay medidas individuales. No, si yo ya me lavo las manos. Sí. Pero no solo cuando sales del baño. Sino también antes, después, en medio. ¿Vale? Higiene respiratoria. Los saludos. Las distancias. Esa es la razón. Lo que nos están diciendo. Que tenemos que tomar estas medidas. O sea que esto... Pero esto va en serio. Esto va en serio. Esto es un cortafuegos. ¿Vale? El virus va pasando. Pero depende de ti. Depende de ti. Que no continúe. Igual a ti no te va a hacer nada. Igual tú eres de ese 80%. Que no te va a pasar nada. Pero tenemos que conseguir que este virus no se transmita. ¿Vale? Bueno, joder. Vamos a decir un chiste. Joder. No nos vamos a poner aquí tan serios. ¿No? De estos forges, como siempre. Pues será un virus. Pero tiene una cara de bacteria que no se lame. ¿No? Y esto es para que vean que en el norte somos un poco cachondos a veces. Esto es un pincho que se inventaron en Pamplona. Croquetavirus. ¿Vale? En un mar de Pamplona. Es un pincho que se come con mascarilla. ¿Vale? Este que no sé si lo conocen. Este es Miquel Urmineta. El que hizo lo de Kusumusu. Que igual le suena. Bueno, lo que pasa es que lo tuvo unos follones y tal. Bien. Entonces se ha inventado un pincho que es a base de pulmón. Agridulce. Una receta como china. ¿No? Entonces te lo pones en la mascarilla. Entonces él dice. Entonces primero inspiras todos los aromas. Agridulces. Luego tocas. Y la croqueta cae en tu boca. Y bueno. La típica chorrada mental. Pero bueno. El croquetavirus. Bueno, pues el tío me envió la tira. O sea, se forró. ¿Vale? Si te para la policía desbebido, tengo el coronavirus. ¿Eh? O sea. Esto es una buena... ¿Eh? Bien. Y esto también para acojonar un poco y acabar aquí ya. A ver. Esta gráfica es en puntitos. Tenemos Italia. Como ha dicho Italia. En las otras gráficas viene el resto de países europeos con el desfase de días. Pero si lo ponemos todos al mismo tiempo, pues vemos que seguimos, seguimos el mismo gráfica que en Italia. Esto quiere decir que vamos a acabar igual. Depende de si nos tomamos en serio las medidas o no. No sabemos si estamos aquí, si estamos aquí o estamos aquí. No lo sabemos. Muy difícil saberlo. ¿Vale? Pero por eso esas medidas, lo que nos están diciendo. Oye, baja esto. Vamos a intentar bajar esto. El número de infectados será el mismo. Pero no colapsaremos el sistema. Bien. De todas maneras, como he dicho, este es el último acto público que van a estar. Disfruten. Beban cerveza. Aquí hemos bebido para beber cerveza y pasarlo bien. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias.